Yo lloraré en mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de tu pasión La Morenita, tu radio Señal generada desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo 88.7 FM Y por www.esplique.com Internet para todo el mundo 432-107-1145 Nuestra línea telefónica Continuamos con nuestra programación Agradeciéndoles como siempre Infinitamente su cinturidad Tax CAT Está bien Ahora Un saludo Adiós ¡Gracias!